...dibujos de los Simpsons. Hay colores también, acá hay en el verde, hay también en el negro, pero los que más sale es así, en este color, ¿no? ¿Qué nota le parece? Me parece, señora. Es una nota divertida, ¿no? Porque durante su reciente visita, Valeria, hacia la República China, la presidenta Dina Goluarte sorprendió a los peruanos con un inusual atuendo viajero. Es una especie de buzo de los Simpsons. Lindo. Muy cómoda, cómoda. Muy cómoda fue. Icónica. Sí, acá ha pasado de los Rolex al buzo. Está bien, cada quien. Por tal motivo, nos fuimos hasta el empuero textil de Gamarre en busca de este abrigador conjunto y esto fue lo que encontramos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? En la nota de Joffrey Muñoz. ¡Adelante! ¡Vuelta del señor Joffrey Muñoz, por favor! ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Desde París, la capital de la moda en el mundo, llegó esta fotografía que tiene como protagonista a la presidenta Dina Goluarte. Nuevamente hizo noticia, pero esta vez al lucirse con este buzo de los Simpsons durante una escala en Francia antes de su visita oficial a China. ¡No! ¡Ay, caramba! Recordemos que en octubre del 2023 generó cuestionamientos tras lucir de negro y con una mantilla junto al papa. Soy la mamá de todo el Perú. ¿Cómo olvidar su fallido intento por hablar inglés hace unos días? A todos ustedes los felicito. Quería decir en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando. Lo que dirá a continuación, muy sonriente, es innegable. Soy tendencia todos los días en la noticia. Así es, su look relajado, que quizá nos hace recordar a Cristian Cueva. La puso en portada y en boca de todos. Para algunos, es fans de los Simpsons. No le queda porque no. Mayormente ese conjunto de buzos son para muchachas, para más juvenilas, algo así. ¿Qué le vendería? A ver, ¿qué tiene en su mano? ¿Qué le vendería a la señora Dina? Acá, mira. Este saquito sería bueno. ¿Cuánto está? Está 50. Cuando uno viaja, quiere escomodidad. Pienso yo por esa parte que ella se ha puesto un buzo para estar más cómoda. Ahora, para bajarse y estar con algunos representantes, quizás no era adecuado ese buzo. Porque es desastre. Si el Palperú está haciendo desastre, ¿qué será con su ropa? Que está desastre también. No está bien. No está nada bueno. No creo que haga buzo con cartera, no creo. ¿No va? No va, pues. No va. ¿Buso con qué va? Buso con una zapatilla, una mochila deportiva, ¿no? Me río. Mientras tu pueblo se muere de hambre, tú vienes con un look de Simpson. Qué ridículo eres, de verdad. Está de blanquito. Está bien. Me gusta tu buzo, pero tu cartera no me gusta. ¿No me gusta la cartera? No, no me gusta la cartera. Señora Dina, tiene que cambiar su vestimenta, tiene que hacer que dar mejor al país, porque usted no es nuestra representante legal en todo. No me parece su ropa. ¿Por qué? Adecuada. Parece que se va a ir a correr. No me parece bien vestida para la ocasión. Mira sus pelos. Ni siquiera se ha cepillado el cabello. José Zafra, diseñador de alta costura hace 18 años, analiza el look de la presidente. Si tú estás yendo como una presidenta, compórtate desde inicio a final como una presidenta. Si estás yendo como un ejecutivo, tienes que estar como un ejecutivo. Si estás yendo porque eres un cantante de música urbana, vas a estar con música urbana. Entonces, ella tiene que estar en todo momento impecable, porque lamentablemente, todos los ojos están puestos sobre ella. Y del centro de Lima hemos llegado a Gamarra para conocer si encontramos el famoso buzo que luce la presidente Dina Boluarte. Dina, a mí me queda mejor la polera. Bien, amigos, aquí está la polera blanca con los dibujos de los Simpsons. Hay colores también. Acá hay en el verde, hay también en el negro, pero los que más sale es así en este color, ¿no? Que también lo está luciendo. ¿Y después de esta fotografía, se ha vendido más? Claro, se ha vendido más. Siempre hacen publicidad. ¿Y cuánto cuesta una polera como esta? Más o menos. Está 65, 60 por mayor. ¿Y lo que va del año, cuánto se ha vendido más o menos como estas poleras? Casi mil prendas o hasta más. También hay su conjunto, pues, que es así, ¿no? Pero no lleva el diseño. Como es para adulto, no lleva el diseño, que es así solamente básico, ¿no? ¿Qué le pasó a la presidenta para usar ese polo? Bueno, gustos son gustos, ¿no? Esta clienta no se resistió a lucir una de estas poleras. Ah, ¿por qué no se prueba una? ¿Yo? Sí, ¿y usted? ¿Para abrigarme? Claro, porque se sienta presidencial. ¿Parejo presidencial o no? Igualita. Recordemos cómo la mandataria antes lucía sus costosas joyas con su famoso reloj Rolex. Sin embargo, ahora, rumbo a actividades oficiales, prefirió ser más sobria. No criticamos el viaje de la jefa de Estado. Ella atiende una invitación del presidente de China. Lo más importante es que tras esta visita de Estado al continente asiático, muy pronto grandes inversiones lleguen al Perú. Creo que... Qué creativos, ¿ah? Sí, pero creo que tiene que llegar a un punto medio la agenda, ¿no? Mira, yo les voy a dar mi opinión. Cuando eres presidente de cualquier país, tú siempre tienes que estar impecable de pieza a cabeza y llegar a un evento protocolar. Por ejemplo, en el caso de cuando te dejas el Miss Universo, tú tienes que viajar con tacos perfecta para llegar. Y si quieres estar cómoda, te pones el buzo para el avión, llegas y te cambias, porque tú sales y recibes a la prensa bien presentada. Ahí está. ¿Es la opinión de una Miss? Claro. Claro que sí. De toda la razón. Claro que sí. A mí me ha sorprendido verla. ¿A usted le ha tocado tener que viajar y tener que ir con tacos? A mí me tocó viajar a Filipinas. Fue un viaje de casi 36 horas, maquillada, con pestañas, con el pelo, con vestido, con taco 15. Y obviamente llevé mi busito, me cambié, pero llegué y tenía que estar bien para la prensa, ¿no? Entonces ya te cambias y recibes a toda la prensa, porque eso es un buzo para estar en tu casa. Es bonito, me gustan los Simpsons y todo, pero no para un evento protocolar, es para esta chocica el fin de semana con la familia. Acá tenemos, como siempre, el señor Joffre innovando. Sí. Nos ha traído... No podía fallarle, señor Miracir, no podía fallarle. La señora no podía llegar a ser la capital de la moda, a París, imagínense. Y aquí está, mire, en vivo y en directo. Lo que usted pidió. Ha traído el buzo del... El firme, ¿eh? El firme. Exacto. No es réplica, es el idéntico. Está con los mismos estampados. Todo. Todo, ¿eh? Mire, 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 ahí está. El borrado. Ahí amarra su guay que... Ya, se lo vamos a regalar a la gente. ¿Que regalemos a la gente? A la gente. A la gente, listo. ¿Me lo van a sortear o qué? Sí, lo sorteamos. Así, así, así. ¿Y qué hacemos, señor? Ya vamos a pensar. Lo regalamos. Pero esténse atentos porque se puede llevar usted su buzo de los Simpsons presidenciable. Nada más. Nada más. Ya está. Si quiere pedir el precio de ese buzo, ¿ah? Porque el buzo... Ese buzo se va a vender más caro. ¿No sabe cuánto ha costado el buzo? ¿Cuánto? Me sorprende más bien que el señor Paolo haya desembolsado esa... ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo!